¿Qué es el Consejo Superior de Nicaragua? Estudiantes de nuestra universidad y de las universidades que nos visitan, estudiantes directores de los colegios que nos visitan, medios de comunicación y tautos sociales, jefe o cabeza de la milicia celestial. Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa defensa continúa en el poder cuando... Es segunda vez que la estudiantina visita nuestro país. La primera visita fue en el año 1970, presentándose en el atrio de la antigua Catedral de Managua, siendo ya su obispo de Managua su eminencia. No es casualidad que hoy, 39 años después, se presente nuevamente en esta Casa de Estudios, esta alma mater fundada por su eminencia, el Cardenal Miguel Obado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!